Estimulando empresarios en el consciente que tomas decisiones inteligentes. Estimulando empresarios en el consciente que tomas decisiones inteligentes. Estimulando empresarios en el consciente que tomas decisiones inteligentes. Estimulando empresarios en el consciente que tomas decisiones inteligentes. Estimulando empresarios en el consciente que tomas decisiones inteligentes. Estimulando empresarios en el consciente que tomas decisiones inteligentes. Estimulando empresarios en el!" de efectividad. En cuanto a ese, hay ciertas herramientas también, que a base de herramientas de herramientas vamos a lograr muchas cosas y muchas más leyes también. Ok, sobre las herramientas de herramientas de herramientas, tenemos dos partes del programa, pero Flora menciona, es parte de plana, pues efectividad no es algo que está en la secundaria, pero es algo que vamos a lograrlo así. Correcto. En verdad, la efectividad tiene dos partes. La parte que vamos a estar aquí, como tenemos casi, y la otra parte que está eficiente. Es decir, es el proceso que vamos a llegar y caminar que vamos a estar, vamos a lograr el resultado que vamos a requerir el gel. Por ejemplo, si vamos a un restaurante, la parte efectiva del gel, vamos a buscar una localidad, una cuadra, un grupo de enfoque que vamos a traer arriba del gel. Sabiendo eso, vamos a buscar una forma muy eficiente, lo que vamos a acomodar más mejor en la localidad, y lo que vamos a hacer es que nos ayudamos a llegar a la meta y que nos ayudamos a llegar a la meta y que nos ayudamos a lograr el resultado. Y, por ejemplo, si vamos a ir a un restaurante, lo que vamos a lograr no hay comida o más. También es experiencia y ambiente que tenemos aquí. Es decir, es una parte más importante que es la parte de la efectividad. Entonces, vamos a traer los clientes a base de la sfera que vamos a traer. Y, por ejemplo, si vamos a traer los clientes a base de la sfera que vamos a traer los clientes. Ok, pues la efectividad significa la capacidad de actuar y realizar los planes. Y, por ejemplo, si vamos a traer los clientes a base de la sfera que vamos a traer los clientes a base de la sfera que vamos a traer los clientes. Que no hay diferencia. Ok, para piano de información, mi te quiere también dar de buscar información, botarme por procesar y sacar cuál información botan en mi, para conseguir procesar de una actividad, una acción que botan en tu mano. Y también puedes ver más consciente. No, eso es verdad, Milagos. No, eso es verdad. 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 Es verdad. Es verdad. Ok. Es verdad. 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 de una lesa si va a tener un beso que nada y el beso sin ámbito de arriba a gran parte pero tengo todo el cuento de una lesa si voló meses al femenino algo que frecuente porque es decir es que la traga es no me se trata por delante acaba capituló en camino que vota pone algo por medio malo o fuente de un povero malo y como meses al fornir isla y porque se quede entrar es por ella de la tabla me sentimos plan estratégico camina de gas y se pasa que en el nombre pago y body condition en el asiel y como habita queda mantiene el control de en vez de stock de cenanda un donan como mister prepara de un plan estratégico es un momento importante es un nuevo business plan de visar como que para el peso está pero placer te digo está avisado como que guíe. Cuenta y táctica, ¿cómo se tiene cuenta con él? ¿Cómo por así y mantener tu business en una forma exitosa? Entonces, este dirigir está efectivo. La efectividad no está solamente basada en lo que tú tú miras, pero también está basada en lo que tú no te miras y lo que tú no te premirás. Entonces, traiendo escenario, ¿no? Te ayudamos más hoy, hoy me esporta hoy, más me he preparado. Muy bien. Es aquí, por ahí, me he querido un... Ya, está contando para todo el empresario, pero por ahí, es algo que tengo en Manzac, que en principio no solo, no también me he preparado para una situación así, que va a ser, si me no puedo, si me no tengo, si me no tengo, ¿qué hago ahora? ¿cómo me voy a seguir? Entonces, pregunta que no está, si está en el empresario, pero no está, nos notaba en dirección de plan estratégico, pero me he querido un buen punto, sí, para nos poder comenzar a motivar a los clientes, para traer, para decir, es plan estratégico específico. Sí. Si, si me ha pensado, en el primer punto, yo quiero un familiar que me ha ayudado a tener un caso. Y esta cosa, yo quiero considerar de un plan estratégico también, de manera, es parte de tomar en días después de un tiempo para ellos botín más tanto híne para por la que negocios y bueno por qué fue ese en tanto me está aspecto no me quiere importar de un mes el tocar y voy a decir correcto empezó a empezar un beso está metando un compromiso no solamente como tengo pero tiene como cliente en andando para o por funcionar y queda como un mes con él y en cuanto a base de plan en lo que sea que pasa como este queda efectivo y presente como ves nos podrá en el método de más o sea ahora que nada el método con andayama smart camina con el método enana para las horas para más tanto posible todo lo que porque de un plan estratégico y me está más específico mes mundo que se él me está algo como por mí me de cara después y a pausa me voy a enfatizar más tanto riba chile y me está específico y como se puede medirle como se puede mirar también a una bota bajando cuando que sea el plan como está tratando y también me está realístico cuando parece y también como me llamara un tiempo para el camino como tiene el plan totalmente detrás y no da algo difícil esta zona difícil pero en nota de la simpleza tipo trae el nacido enana si me por ahí el espacio de grato me te dice yo no paro y volver al 16 entonces yo comí era un tío que más mío trajando un plan chiquito así enana un plan de contingencia como si algo pasa o por qué es efectivo ahí no puedo mirar bocáraba no está presente pero vos negocios y si te queda trae entonces ese es importante pago y también el compromiso con el buen cliente y también con el trabajador bueno que la introducción de método smart aquí nos va a tomar un pausa pues hablo oyente hablo que te va con nosotros por facebook queda con nosotros nos está bien un día un día un día un mes te quizás a pensar me que engane así algo no pensas que te acuiqueas no hay un día salí benerepa botó una cultura mi cabeza mara miludía salí de rencor nada no está aquí que es paso un mes y tiene paixón pero aquí dentro de un futuro pero aquí dentro de un futuro y así y y y y y y y y y Camino conmita para aquí. Mi nombre está Brimilda Shahaira Cecilia Figueroa O piene conocen mi como Shahaira. A mí PINCRAPICS 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 Flora va a introducir parte de SMART, pues la que nos va a dar un poco más de ejemplo, la que está conectada con nosotros por comprender el método aquí, con el método A, 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 con el método de SMART, voy a hacer lo siguiente, voy a comenzar a traer un plan, también para que se quede eficiente en todo el momento, entonces se quede de vista de la clientela, en específico, voy a comenzar a traer un plan de camino para que se quede constantemente en vista, si es un producto o un servicio, lo que se quede de una coordinación es un grupo más relevante e importante para que se quede de vista. Seguro, voy a comenzar a traer un grupo de enfoque, lo que hace el mes, que hace un grupo, dos, cuatro, cinco grupos, es importante. También voy a comenzar a saber cuánto, lo que hay que hacer específico de vista de la clientela. Haciendo ese, no es importante, no es una manera de votar. La manera de votar como persona, como empresario, no es relevante. y si no es una tipo de negocio importante de arriba y se va a usar para votar especificamente arriba tiene si va a poner en ambos los restaurantes no necesariamente como este tiempo para el restaurante dry si va a usar para el punto en el que lo que hace que lo que me gusta como que ofrecer la oportunidad como te va a hacer y quinta y si no te va a presentar esa idea de importancia siguiente parte de parte camina como me esté por mí cada vez de nuevo me estará así como me es por mí en la funda para comenzar a avanzar y en la funda para progresar com este por mí cada vez van a ir el momento que me da como a start una botanera como avanzar con la funda me está derechando y me está progresando con esta mira con esta atención y la clientela con esta base con ella entonces lo que está logrando la meta y el resultado otra parte que está sumamente importante es la parte de muestra como se puede mirar como se puede mirar la cantidad de clientes con ella como se puede mirar la cantidad de suerte como esta base con ella y primordialmente como se me quiere le democanache y personas que se pueden hacer para hacerse de la chile siguiendo para hacerse y como se aguanta me borrarian en el realístico el realístico de que es parte del producto que tenemos el producto y un producto que te vende of que no te vende como se aguja preis si la preis y la cual en pasta me con el producto y se la ley que me siento un poco como se va a darme o que voy a curar y en depende de la bestia spot in cierto horario de funcionar más mío con él si va a tener producto en el costado de desayuno bueno para la trae un bestia y anoche en la nota clopo otra noche colocas colocación a menos sumamente importante tengo parte de estar realístico el lugar que me da como te pone y empresa como ti y business enana me está en una localidad que está visible y si no está visible también hago meses ahora pago ponemos atención arriba y servicio está importante y por orden mercadería más bien parte de realístico también manera nuestra visa y parte como se va a quinta por clientela buen enfoque mix en match de clientela no todavía funcionar antecibo de un buen ofrecer y quien como clientela o por dirigir un negocio más mío y también en este momento una clientela está cambiando también y como se da ove a ver de ese último bar de smart de método de parte de tempo o meses anna que tengo como ser tacla la sombra monopo planea online no me ser tiene un momento que pueda comenzar gustar y de ponerlo finis también parece y Cuando yo hice, voy a necesitar también en este momento voy a hacer propaganda. Para hacer propaganda, para hacer propaganda tampoco no tiene sentido. Ahí voy a necesitar con los ítems que tengo que hacer propaganda. Si tengo que hacer propaganda, hay algo que también me hubo un poco, para que haya tiempo, tengo que hacer propaganda, hay algo que voy a hacer promover un poquito más. Entonces, en este momento voy a necesitar, 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 voy a necesitar. Voy a necesitar, voy a necesitar, voy a necesitar, voy a necesitar. Entonces, lo que está bien es la preparación de él es importante para que el negocio sea efectivo en ese momento. Voy a necesitar o sin presencia. Pues, si me comprende bien, pues, me tiene un aspecto que tengo que dar atención a ese plan de mercadería, pues, tengo que tener parte de la calidad, etc. Pero ahora voy a necesitar el método smart, voy a necesitar, voy a necesitar, voy a necesitar, no solamente escoger cualquier localidad, pero escoger una localidad que está agregando valor en lo que voy a necesitar y ofrecer con el símbolo en Ana. Correcto. Bien. 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 la parte de combina en el método smart o ingresar en el plan de negocio, es decir, no solo es la parte de smart, pero ahora se debe tener su plan y se debe mantener la parte de smart en su mente según el que tiene en cada aspecto de su plan de negocio. correcto en vez más planta más bien para ver el negocio pero la serie de gotas bien como el mundo a los amos y el amor y en la misma y la otra 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 y eliminando por riesgo en la otra parte de lo que sea que pasa mente que era todo eficiente limita que era todo el efecto de mi esfuerzo atrás de veces más que puede ser un corte de crisis parte delante parte para atrás ahora pero parte delante con votar y para él es un mandor porque un plan para acá va vos acá va con la cibucaína a votar que es bien si el producto agenobende me posso ver para el otro producto y por agregar algo o mi por quita algo fuori gel pero también mi servicio o mi producto para que la copia consistencia lo que es importante también para que se quede bien ok de palabra o a abreviación de smart me que toca para que tu rieba el letra m y eso a eso m la papá de mi bar de smith y ante a papá de amparparse Es decir, lo que es aceptable. Entonces, en mi di, tengo que definir lo que mira, lo que sentir, lo que tende. Pero de otro modo, tengo parte de un bar que te explica lo que es bueno que mira, lo que es bueno que experienciar. Entonces, esto ponebo guay y medalla en el mundo. Entonces, lo que no quiero mirar es un plan de negocio, lo que utilizo el plan para pedir financiamiento, lo que pinta todo lo que pasa con el MSO, lo que mira, la parte es buena, etc. Pero, lo que no te flipas y me dices, hey, mi tiene todo lo que es bonito aquí, pero lo que pasa con el MSO, lo que mira es el aspecto de A, desde lo que no que mira, no te menciona. Sí, correcto, correcto. Si me quedo en el, por ejemplo, la parte de me, barba, te start, como te piensas, como vamos a tener de pascimando, nuestro que hay cualquier negocio, mínimo vamos a tener cinco clientes. Rebondía. En el momento que vamos a mirar ese, vamos a comenzar con cinco clientes. Seguiendo, vamos a avanzar, vamos a mirar que está mirando 10, ahora que vamos a estar progresando, vamos a mirar que está mirando 20, ahora que vamos a sentir que vamos a tener éxito, vamos a mirar que está mirando 25 para el día, entonces vamos a ver que leo fuerte y va a estar, y ahora vamos a mirar, es decir, la parte que vamos a mostrar, es la parte que ahora que va a cantidad de clientes, que va a preparar, que está cinco en anam, que va a ir a tres. Y de tres en anam, no está subiendo, que va a mirar que en el lugar de cinco, que va a quedar con tres. Si en anam va a realizar, que ahora que va a ir a pasar de mi plan, vamos a comenzar a tomar una acción que va. La acción es que va a comenzar a revisar el producto, que va a hacer la propaganda más visible, o que va a hacer para la parte, para volver a conocer, para volver a conocer, para volver a conocer, para volver a exponer. Y de tres en anam, hay una parte que ahora que va a mirar, que va a mostrar, que va a probar. Pero si va a probar, va a sentir que va a ir a medar, no va a probar, la manera que va a ir. Y de tres en anam, la manera que va a ir en anam, va a probar, va a estar atento. O, bueno, sí. Va a estar atento porque va a no actuar en el tiempo. Y actuar no en el tiempo en anam, que en consecuencia no va a negociar. Y de tres en anam, es parte de mi edad, es muy importante. Meten es weten. Entonces si va a no tener miedo, va a perder completo el overview también de la meta. Y de tres en anam, va a parte de productividad. Pero en el momento que va a ir a desapuntar, va a notar push más. En el momento que va a notar push más para negociar, va a meter a perder la parte de la efectividad y la parte personal de va a estar bien adentro. Entonces si va a notar push más para negociar, va a estar bien adentro. no te sientes que va a estar bien, va a estar bien adentro. No te sientes que va a estar bien adentro. No te sientes que va a estar bien adentro. No te sientes que va a estar bien adentro. No te sientes que va a estar bien adentro. No te sientes que va a estar bien adentro. No te sientes que va a estar bien adentro. No te sientes que va a estar bien adentro. No te sientes que va a estar bien adentro. situación en la casa etcétera etcétera correcto en verdad lo que me aconsejaba vivir en la base de mantener un logbook mantener un logbook de sentido de ese sentido puede hacer lo siguiente para mí no no solamente lo que no va a ir bueno pero todo lo que va a ir bueno entonces teniendo el logbook enana que se te ayudaba con un overseer cada vez el día por cosa que va a ir bonita kiko a pasar kiko bahá si de indiana necesita un lugar que te vende paña botan de persona va a poner x paña en la vitrina y ese es un poco atrás y dor de ese par de días atrás de otra para que te voy a pedir la renta pero si yo te dispone paña cambia paña y bueno tengo un belt y bueno tengo un laptop arriba en detalles enana y bueno tengo información que va a ir back arriba de él y va a votar solamente vende paña votar sin una vez que la información que pasa en el libro y la información que pasa en el libro es sumamente importante es un deseo de votar a votar a votar mantener la información que me está va a votar a votar a votar y en verdad, yo creo que es muy bien que la información que está crea una guión pista con tu vestido con la zona y la dirección de Castro y Bele y no solamente el producto y no solamente los servicios de la información que está ronda dejele también y teniendo un logbook simple ça ayudaba con tecnología, En verdad, la parte de monitorear back está encerrada también con una vez que arranja las cifras. En verdad, la parte de monitorear los impactos de las cifras de aspecto financiero. En verdad, la parte de monitorear los impactos de las cifras de aspecto financiero. En verdad, la parte de monitorear los impactos de las cifras de aspecto financiero. En verdad, la parte de monitorear los impactos de las cifras de aspecto financiero. En verdad, la parte de monitorear los impactos de las cifras de aspecto financiero. En verdad, la parte de monitorear los impactos de las cifras de aspecto financiero. En verdad, la parte de monitorear los impactos de las cifras de aspecto financiero. En verdad, la parte de monitorear los impactos financieros de aspecto financiero. En verdad, la parte de monitorear los impactos financieros de aspecto financiero. En verdad, la parte de monitorear los impactos financieros de aspecto financiero. En verdad, la parte de monitorear los impactos financieros de aspecto financiero. En verdad, la parte de monitorear los impactos financieros de aspecto financiero. En verdad, la parte de monitorear los impactos financieros de aspecto financiero. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno, oyente. Y abuco a conectar con nos via de Facebook. Danke pa acompañarnos. Es cinco semanas aquí. Mita espera. Kuturi informacionan. Kubu ahaya. E den luna de september. E tamme den luna de juni. Ta di gran valor. Agregar. Korda. Kubu poruat. Ture programa na atrobe. Riba. Nos Facebook page. Nos espera. Kunos para contribuir. Na buco conocimiento. Y desarrollo empresarial. Pero no tenete aquí na. Korda. Sigi seminario. Korda. Sigi lesa buki. Noticia. Of artículo empresarial. Participa na curso na. Of workshop. Y manera flora indica. A uri. Kore ront. Waki. Kuta pasa rondo de bu. I tim. Un buki. No. No yame un dark book. Un buki. Kubu ta tu. Ma nota. Di ture desarrollo na. Kubu ta mira pasa. Dembo negoci. Rondo. Divo. Pa. Asini botame. Por anticipa. Preparar. Focus. Manejar. Evita. Y eliminar. Paso mas consiente botar. Mas. Exito. Lo botin. Mas. Se danqui. Na abo empresario. Futuro empresario. Y nos. Espera. Come crades. Dipora contribuí. Na bo. Desarrollo. Económico. Item. Pa boting mas. Wens. Manejanos. visa en holandés como empresario. Tiene otra oportunidad. Chao. 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 Chao.